La obra se necesita, siempre lo hemos dicho, sin embargo hemos llamado su atención en la forma en que lo hicieron. Como vemos, muchos problemas de los que tuvimos en esta avenida de agua fue por el resultado de las obras que realizaron las empresas que contrataron. Que los bordos de la manera como lo hacen, la limpieza de la manera como hicieron, no dio un resultado positivo, ya que los bordos, el agua pues nada más compactan hacia los lados, ocultando toda la vegetación que derribaron, toda la vegetación, todos los árboles que quitaron de los costados del río, allí mismo la dejaron, nada más oculta sobre los bordos. Les hicimos el llamado, eso, el tiempo, el agua, el aire, va a volver al hecho del río, toda esa tierra y toda esa vegetación, y ya sin los márgenes, pues entonces se va a estar abriendo. Efectivamente así sucedió. Hemos estado también haciendo llamados y llamados de atención, porque cuando le quitaron los árboles al río, al sur del puente, empezó el río a abrirse y abrirse, les hemos dicho, vean, vean cómo está la cancha. Si ustedes ven ahora cómo quedó, todavía aparte de que ya se llevó la cancha, tiene como 10, 15 metros ya metido hacia el parque, el puente, la carretera estuvo a punto de colapsar, quitaron uno de los carriles porque hay problemas ahí, quiero mostrarles la fotografía. Y ese llamado se los hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo y no nos hacen caso. En algunas ocasiones hasta se ríen de nosotras. Ahorita les muestro la foto. En una reunión que hubo en el pueblo de Casas Grandes, se le hizo la pregunta específica, y tenemos el video, al ingeniero Miranda, de que si es con esa obra, de quitándole todos los árboles al río, abriéndolo a 30 metros y dejando los bordes como estaban, bueno, yo le hice la pregunta, ingeniero, que si se garantizaba que no iba a haber inundaciones, y usted dijo, sí, le garantizamos que con la obra como la estamos realizando, no va a haber afectaciones, no va a haber inundaciones, el río no se va a salir de su cauce. Y tenemos el video. Y estuvieron los medios de comunicación. Entonces, pues esa garantía, ¿verdad?, realmente fue falsa. Otra cosa. Algunos vecinos de aquí de la región hicieron ante Profepa, otra vez, porque ya recuerda que hicimos nosotros la denuncia en 2010, para 2013 otras personas hicieron una denuncia. Hace unos días recibieron la resolución por parte de Profepa, donde después de la investigación le hacen a Conagua, le envían también una resolución, donde le aplican una sanción administrativa, y le solicitan que repare los daños que causaron. No nos especifican en esa resolución de cuánto fue la sanción administrativa, ni cómo van a reparar los daños. Eso es lo que quisiéramos que ustedes nos informaran ahora, de qué manera van a reparar los daños, y cómo fue esa sanción administrativa. Entonces, pues... Sí, si quieres te contesto, Manuela. Sí, claro. Bueno, el primer punto. Yo creo que con una avenida extraordinaria de 320 metros cúbicos por segundo, o mayor como se presentó en 1981, en el 334, ni siquiera Dios nuestro Señor puede garantizar que no va a haber afectaciones. Y sin embargo el ingeniero sí lo garantizó. Bueno, en un cauce ordinario... Es que era lógico. Bueno, vamos poniéndolo en contexto. Yo creo que esto es un tema que ya usted, ingeniero Miranda, puede platicar en corto. Pero ninguno de nosotros en una situación normal sería una locura que podríamos garantizar que más arriba de lo ordinario que año con año podríamos estar viendo, no podemos garantizar de ninguna manera que no vaya a haber estragos. Y el caso excepcional, extraordinario este año, es un caso muy claro, que acabamos de vivir hace menos de 48 horas. El tema de la profepa, yo ya hablé con el delegado el día de ayer, desayuné con él para ver... Quiero tener la foto, por favor, antes de que se nos apague. Sí, desayuné. La semana pasada hablé con él para ver este tema específicamente. No me ha llegado la resolución todavía. Tengo entendido, ya me comentó en qué términos viene. Una vez que nos llegue, se las haremos conocer a los presidentes municipales. Y cualquier recomendación e instrucción y sanción administrativa que pueda imponer por algunos temas que seguramente en la resolución misma se habrán de explicar. Y ahí es donde ya lo compartiremos con ustedes para ver en qué términos viene. Lo compartimos con ustedes y por supuesto que lo vamos a llevar a cabo. Entonces ese sería mi único comentario en cuanto a eso. La gracias. A nosotros estuvimos ayer en lo que es la comunidad de Colonia Enríquez. Sí, sí, había muchos productores agrícolas que estaban muy molestos por los trabajos que realizó aquí el ingeniero, diciendo que de no haber quitado tanto árbol y de no haber compactado así el río como lo hicieron, no había causado esos daños. Esa es la denuncia que están haciendo. Y lo hicieron abiertamente ayer varios productores agrícolas calificando de mal trabajo su trabajo. Yo creo que si hay algún grupo de productores que tengan algún tema en especial o alguna queja de este tipo que nos lo hagan saber directamente nosotros, aquí por medio de tu portal les comparto mi número de teléfono, los alcaldes aquí están el tiempo completo, poder ver qué tipo de afectaciones tuvieron ellos específicamente porque seguramente van a ser incorporados dentro de esta condición y poder sentarnos con los productores. Por aquí invitamos al Comisario General de Elegido Casabrandes para que tengamos una reunión con los representantes de todos los productores o con todos los productores que quieran acudir a una reunión a la cual podríamos estar convocándonos, señores presidentes, en las próximas fechas cercanas a este incidente para que ahí se puedan manifestar cualquier persona que quiera platicar los temas, expresar esto mismo que aquí en corto con ustedes estamos hablando porque seguramente ellos van a querer tocar muchos de estos temas y con todo gusto hablar con ellos de las cuestiones técnicas, de cómo funciona la cuestión hidráulica con 320 metros cúbicos por segundo, con lluvias de 67 milímetros en menos de 5 horas y seguramente los podríamos dejar satisfechos con los resultados, no nomás de los trabajos, sino de lo que tenemos que ir evaluando para los próximos años de lo que deberíamos hacer. Y por supuesto esto, como sucedió el año pasado, en plena coordinación y escuchándolos en una mesa de trabajo permanente que se instaló en el cabildo de Casabrandes en donde les pedimos y acordamos en una minuta que estuvieran acompañándonos en ciertas fechas que se estaban programando. En algunas de ellas sí contamos con su presencia, no en todas desafortunadamente, pero bueno, eso tampoco es una queja, además lo estoy poniendo en la mesa porque eso quedó comentado recientemente. No, sí estábamos en todas, en algunas no firmábamos. Bueno, no me refiero a los recorridos físicamente, porque habíamos acordado que íbamos a hacer recorridos físicamente para ir a detectar ciertos puntos. Bueno, hay que revisar las minutas, pero lo que a mí sí me gustaría es que cualquier trabajo que se vaya a considerar en el futuro por la Comisión Nacional del Agua, nos vamos a sentar primero a revisar qué tipo de presupuestos vamos a solicitar para ver qué tipos de trabajos, enseñarles y demostrarles los programas que están disponibles para ver cómo podemos reparar lo que comentó el señor González ahorita de los derivadoras, que son un tema fundamental para aguas arriba en algunos predios, lo que se pudo haber dañado la derivadora de las lagunas fierro y cualquier otro daño que haya sufrido. Y si el programa de protección a centros de población, en las especificaciones que viene el programa, no es lo que queremos implementar aquí en lo que resta del río Casadrandes, eso me gustaría que lo valoráramos todos juntos. Este presupuesto viene etiquetado desde el 2010, el año pasado no quisimos desaprovechar la oportunidad de terminar un trabajo que ya se venía haciendo, especialmente lo que comentó el alcalde de Nuevo Casadrandes ahorita, para proteger ciertas áreas, pero aquí lo más importante también de reflexionar es que ha crecido la mancha urbana, ha crecido la mancha agropecuaria y todo esto en las condiciones topográficas que aquí en este plano pueden ver, no es fácil con estas curvaturas que ahorita puedes aquí apreciar, que con una fluente de 320 metros cúbicos por segundo en una curva de 90 grados, no vayamos a tener una afectación, eso es imposible, la única manera de hacer eso es meter un canal como el Chubiscar en la ciudad de Chihuahua y sacarlo de orilla a orilla hasta pasando coralitos, eso es lo que no vamos a hacer, pero sí tenemos que ver cómo vamos avanzando en esto y si hay cuestiones que nos preocupan del puente Casadrandes, si atora un árbol con 320 metros cúbicos por segundo, es una cantidad de cosas que está arrastrando, no está destapando muertos árboles que se enterraron, seguramente sí, seguramente otras cosas que, entonces aquí yo quisiera que en vez de estar buscando culpables de algo que no fue una catástrofe a pesar de las avenidas extraordinarias, no se colapsó el puente, no tuvimos pérdidas de vida humanas, estamos ahorita 48 horas después hablando de prevención todavía, gracias a Dios, y de cómo podemos avanzar hacia adelante para mejorar las condiciones de Nuevo Casadrandes y Casadrandes, que es el único objetivo de Alex LeBarón y de la Comisión Nacional del Agua que yo represento aquí en el estado de Chihuahua. Y es nuestro único objetivo, porque no estamos aquí buscando culpables, de hecho nada más, de hecho nuestra presencia aquí es de prevención, nos da muchísimo gusto que digas esto, que de aquí en adelante se van a considerar las obras, se va a tomar en cuenta precisamente con ellos, porque los anteriores presidentes municipales no sabían ni cómo, ni cuándo, ni cuánto, ni absolutamente nada de la obra que estaban haciendo. Lo que decimos es que tenemos que considerar la opinión de todos, o sea, de todos, de los productores aguas arriba, de los productores aguas abajo, de todos los involucrados en todo el proceso del río, no nomás de una mancha que tiene árboles que en alguna ocasión dijeron que tenían más de 100 años, o sea, no es la intención, o de peces que circulaban en el río Casadrandes, que yo no me acuerdo cuándo pescábamos aquí a la altura de Casadrandes, pero bueno, se trata de buscar una condición mejor para toda esta región, y buscar sacar el agua de este punto, a este punto que es la área más crítica, por las manchas urbanas y por la superficie agrícola, lo más rápido y lo más ordenadamente posible, esa es la clave.